Hola, ¿qué tal? Soy Nadia Ávila y me da mucho gusto poderlo saludar en esta nueva emisión de su noticiero Líder TV. Ya es fin de semana, así que vamos a iniciar con la información más precisa y oportuna de hoy viernes 19 de agosto. Iniciando en el acontecer local con la información de Ricardo Flores, mostramos las imágenes del asalto a mano armada que hubo en una pizzería local en días anteriores. Ante esta situación, arribaron 150 elementos de la Policía Estatal Preventiva para incorporarse a las tareas de vigilancia y prevención del delito dentro del operativo Tamaulipas, encabezado por elementos militares y marinos. Las autoridades exhortaron a reportar cualquier hecho delictivo llamando al 066 o al celular 044-867-161-0894. También puede llamar al ID Nextel 52-19-18-84-30 o bien puede enviar un correo electrónico a nlddenuncia arroba hotmail punto com. Siguiendo con información ahora de Víctor Quintero, la bebé de tan solo seis meses de gestación que fue encontrada en un basurero el pasado domingo por la tarde por elementos de protección civil, ayer le dieron cristiana sepultura. Jesús Cerda Cruz, presidente de la Asociación Derechos Concebido, organizó el sepelio para respetar la dignidad de esta pequeña. Cerda Cruz comentó que desde el año 2000 se han presentado alrededor de una docena de casos similares. Le recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros, así que no deje de enviarnos sus comentarios a nuestras redes sociales. En Facebook nos va a encontrar como Líder Laredo y en Twitter nos puede seguir con el usuario de Líder guión bajo web o bien, si prefiere la manera convencional, nos puede llamar a la línea Líder. El número es el 711-2222. Así que aquí estaremos esperando todas sus preguntas y recomendaciones. Continuando con más información de Víctor Quintero, arrancó exitosamente la Feria de la Salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, donde además de ofrecer los tradicionales servicios como lo son los módulos de vacunación y la toma de presión, los derechohabientes recibieron la invitación para realizarse estudios de cáncer e información para combatir la diabetes. Esta Feria de la Salud es con el fin de que los derechohabientes y principalmente los maestros puedan aprovechar esta oportunidad de recibir una atención médica. En otras noticias, con la información de mi compañera Erika Morales, un grupo de importadores en unión con Canaco protestaron en contra del registro único de vehículo que realiza la aduana para poder importar vehículos americanos, ya que se les estará cobrando 63 dólares por una segunda revisión que realizaba Ejército. En conferencia de prensa, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Emilio Girón, y Alejandro Cerda, representante de los importadores, así como Edgar Alonso Cándido y Eric Lozano, señalaron que este es el primer paso para protestar en contra de esta nueva imposición por parte del gobierno federal. Pasando ahora a la información estatal, el gobernador Egidio Torrecantú encabezó este jueves en Palacio de Gobierno la entrega de autorización de becas de estudios en el extranjero a estudiantes tamaulipecos, así como el reconocimiento a los ganadores de la Exposciencias Internacional. El mandatario estatal felicitó a los becarios que cursarán estudios de posgrado en universidades de Europa y de Estados Unidos, así como al equipo de maestros y estudiantes, cuyo proyecto de mecatrónica obtuvo el primer lugar en la competencia científica realizada recientemente en Eslovaquia. En otro tipo de información, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes presentó la primera edición del Festival de Jazz de Tamaulipas, Jazz Tam Fest 2011. En rueda de prensa llevada a cabo en el Palacio de Gobierno, Roberto Sánchez Picasso, coordinador artístico del Encuentro Musical, destacó la participación de siete grupos tamaulipecos de primer nivel, además de los mejores exponentes mundiales del género. El Jazz Tam Fest 2011 se desarrollará del 21 al 28 de agosto en las ciudades de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria y Tampico, convirtiéndose en la tercera oferta estatal que ofrece el ITCA a través del nuevo formato del Festival Internacional Tamaulipas. Estaremos muy pendientes y les seguiremos informando porque sin duda es un evento muy prometedor. Antes de continuar, los invito a que formen parte de la programación de Líder TV. Hoy es viernes de Ojalata con mi compañero Giovanni Raga, quien estará entrevistando a Griselda Cantú, del Fideicomiso del Centro Histórico. Este y el resto de nuestros programas los podrá ver en nuestro canal en Ustream, el cual es Líder Informativo TV, o bien a través de nuestro portal www.líderinformativo.com. Pasando a la información nacional, el subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez, aclaró que no se tiene contemplado incluir a la participación del Ejército y la Marina en el diálogo que sostiene el Gobierno Federal con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia. El subsecretario de Gobierno precisó que el acuerdo es un diálogo con la Secretaría de Gobernación y las dependencias que ya están acreditadas y pactadas, mientras que el Ejército y la Marina solamente apoyan las tareas de seguridad. En más noticias, ahora del acontecer internacional, en Estados Unidos el Departamento de Seguridad Nacional anunció ayer que suspenderá las deportaciones de personas sin documentos que cumplan ciertos criterios, como asistir a la escuela, tener familiares en el Ejército de Estados Unidos o ser los responsables del cuidado de otros miembros de su familia. La medida fue elogiada por partidarios del DREAM Act y repudiada por quienes prefieren mano dura con los ilegales. Esto fue anunciado a los miembros del Congreso en una carta de Janet Napolitano, Secretaria de Seguridad Nacional, quien afirma que su departamento y el Departamento de Justicia revisarán caso por caso para ver quién cumple con tales requisitos. La pregunta aquí es, ¿esto lo hacen con el fin de ganar votos hispanos para la próxima reelección de Barack Obama? Se los dejo a su imaginación. ¿Qué les parece si mejor vamos al otro lado del estudio con mi compañero Damián Aviña, quien ya nos tiene listo el reporte del clima. Adelante Damián, buen día. Gracias Nadia, bienvenidos al Pronóstico del Tiempo. Ya es fin de semana, viernes 19 de agosto. Comenzamos con la temperatura para ambos laredos. La temperatura máxima para hoy se presentará de 42 grados centígrados. La mínima será de 26 grados centígrados. Estos valores oscilarán para ambos laredos con una máxima de 108 grados Fahrenheit como máxima, como ya le mencionaba, y la mínima será de 78 grados Fahrenheit. Hoy esperamos un cielo mayormente soleado en las condiciones de cielo, que por la noche cambiará a mayormente despejado. Es todo por hoy en el Pronóstico del Tiempo para este fin de semana, Nadia. Regresamos contigo y con todo el auditorio. Muchas gracias, Damián, por tu información. Ahora vamos a la sección deportiva con Alma Blanco. Alma, ¿qué hay para hoy? Muchísimas gracias, Nadia. En el mundo de los deportes, con la información local de Diego Reyes, los más de 26 boxeadores que forman parte del cartel de la función profesional Noche de Box, que estarán en acción esta noche, superaron ayer el primer requisito de pesaje oficial efectuado en el pasillo principal del Centro Comercial Paseo Reforma. En presencia del público en general, patrocinadores, y el comisionado de box de esta ciudad, Raúl Romero Alcázar, quedó avalado y certificado el peso de los boxeadores. Así que todo está listo para que hoy, en punto de las 19 horas, se dé el campanazo oficial en la Cueva Leonística de la Noche de Box, organizada por el Cerón Boxing Team en Mancuerna con Universal Boxing Promotion, donde parte de las entradas serán donadas a la Universidad Tecnológica de Nuevo Laero. En otra información, Paola Espinosa, oro en trampolín de 10 metros, continúa con la Jornada Triunfal de México en la Universiada que se está llevando a cabo en la ciudad china de Shenzhen. La mexicana oro en Beijing 2008 y en los Mundiales de Roma 2009 se ha hecho acreedora a cuatro metales. La buena actuación de Espinosa se suma a las medallas de los mexicanos Julián Sánchez en trampolín de 3 metros, Ollín Medina en taekwondo y de la excelente participación del equipo mexicano de tiro de arco. Esto es todo en la información deportiva. Nadia, que tengan todos un excelente fin de semana. Regresamos contigo. Gracias, Alma, por toda tu información. Hasta que hemos llegado con las noticias del día de hoy, que tenga un excelente fin de semana, pero por favor tome sus medidas preventivas antes de salir de casa que yo los espero el lunes con mucha más información. Hasta la próxima.